Hola a todos. El propósito de este vídeo es hacer comprender un concepto que sea mal interpretado y se enseña mal a día de hoy por la mayoría de las instituciones cristianas. Un concepto que no es otro que el infierno o la condenación eterna con la que muchos representantes y líderes eclesiásticos atemorizan a las personas en vez de atraerlas al Evangelio, aunque la Biblia explica cómo es, quiénes irán y por qué irán. Empecemos en Mateo 7, 19 al 23. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocía, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí cuando la palabra habla de todo árbol, en realidad se está refiriendo en parábola a toda persona que no da buen fruto. Y la palabra fruto se refiere al producto aprovechable que en una persona es aquello que puede ofrecer. Quien no tiene nada que dar, cuidado, afecto, comprensión, empatía, es porque no recibió nada. Aunque Dios nos regala todo, solo algunos lo reciben de manera plena en su vida. Los frutos son la evidencia de que la gracia abunda en una persona, aunque el único que discierne los frutos de cada ser humano es Dios. Por eso no somos dignos de juzgar. Dice en Mateos 7, 1 y 2, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados y con la medida con que medís os será medido. Por otro lado, en Romanos 5, 20 al 21 dice, La ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. La gracia y el pecado no coexisten en el mismo plano espiritual, es como intentar juntar el agua y el aceite. No se pueden mezclar, aunque sí coexiste en el ser humano, cuando el pecado del hombre abunda, el perdón y el favor de Dios sobreabunda. Por un lado, la debilidad para pecar representada por el humano, por otro, la gracia que es el perdón y la liberación de la condena del pecado representada por Dios. Dios no agradece el pecado, sino que perdona el pecado del hombre, porque conoce su naturaleza adánica, que siendo conocedor de los frutos del bien y del mal, no tiene sabiduría para utilizar ese conocimiento de la mejor manera. Dios no correspondería, porque no tiene sabiduría para que sepan el hombre abunda ni disappeared. Cualquiera puede salirse del canon del buen comportamiento bajo presión. Todos nos enfadamos contra el hermano y nos cuesta perdonar. Guardamos rencor fácilmente, pues nos identificamos con la carne. Y la traducción de la palabra carne en el ámbito secular sería el ego. Por eso, como el juicio es de Dios, solo podemos tener certeza de nosotros mismos en cuanto a nuestra salvación como hijos de Jesucristo y no de la de los demás, pues creímos y aceptamos su pacto en el que recibimos vida eterna a través de la fe en su vida, muerte y resurrección, que es el único requisito que se nos pide. Los frutos son resultado de esta verdad aplicada en nuestras vidas, por eso el que recibe la gracia pero no recurre a ella y prefiere la justificación por las obras dadas por la ley se vuelve víctima del resultado de la ley que es muerte. En Gálatas 2.21 dice así, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Existe un juicio justo del que el mundo terrenal carece y Dios como todo juez salva y condena y vamos a ver que la condena para aquel que no acepta a Jesús como salvador se la labra conciencia a cada individuo, pues la ley de Dios está para aquellos que no quisieron vida eterna y consiste en que el que realiza cualquier acción pagará el precio de los daños de esa acción, ya sea su alma en vida o después de la muerte en el infierno, donde serán tirados Satanás, la bestia y el falso profeta, que arderán eternamente y no se consumirán, a diferencia del alma humana que al finalizar el pago de su deuda morirá. De aquí son sacamos que la muerte es condenación, pues Dios no creó a ningún ser humano para torturarlo eternamente, sino para que decidiese entrevivir o morir, o mejor dicho, entrevivir eternamente en paz o sufrir y morir en soledad por decisión propia, habiendo pagado antes el precio de su iniquidad. Y me baso en los siguientes textos bíblicos para afirmar que Dios nos da vida eterna en su promesa mediante la fe activa en nuestra vida, o por el contrario nos da libertad para decidir la condena de muerte en la que pagará nuestra alma en el infierno por nuestra iniquidad sobre la tierra, al renunciar al amor de Dios acabando en muerte física y espiritual después de saldar la deuda. Apocalipsis 20.10 Mateo 10.28 Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y para terminar, Romanos 6.20.23 Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Bendiciones y espero que haya sido edificante para vuestra vida espiritual. Bendiciones y espero que haya sido edificante para vuestra vida.